El veterinario pero no tiene todavía ni puta idea Va al veterinario y no sabe ni para qué No os preocupéis que no está malito Van a cortarle las uñas Está ansioso Si eres una estúpida perra, que lo sepas Muy listo no eres, no No, todavía no hemos acabado Si es que acabamos de empezar Que te des todo eso Que ya viene, que viene ¿Es agua? No digo por qué hayas caído encima de la comida Venga chulo Venga No se han puesto tan pijos Si que no han visto a nadie con un gorrito de Santa Claus en plenas navidades No, para nada, para nada O sea, es que hello Mira, está en el duende le han puesto un gorrito de Santa Claus O sea, yo no quiero enfocar las casas Pero si había por ahí una casa con un vecino que le ha puesto Tiene un duende de estos De piedra De jardín De jardín Y le ha puesto un gorrito también de navidad Navideña Hombre, caro Esto está lleno de coches, ¿eh? Santa Claus es comiendo Me resulta que la gente viene a corronear Nosotros los primes Bueno, los primes, bueno, son más o menos Vienen a corronear Llegamos hasta el tupper Por si sobra algo y no nos lo podemos llevar Más bien para Pupu y Gatete Como no han venido Bueno, Gatete nunca viene Tío, como estás Que subo una foto de lo que puede ser una mesa Triunfa, tía, triunfa Mi foto, con suerte, 26 likes Los tuyos, el tuyo, el que menos 200 Y no lo comparto con nadie Me dan ganas de hacer un Instagram solo de tus platos, tía ¿Qué dices? Dice Cuñi y la perra dice Hostia, que mide pollo No, Guba No, Guba Pollo no Yo lo compro delante, va Te mide pollo, ¿eh? Te va a ganar el árbol, Guba Es muy tranquila, ella no persigue Pues se lo come de aperitivo Pero si a la gata le molesta, pues... Vamos A casa Ya las hemos venido, ¿qué? A las dos y ya son casi las ocho de la tarde ¿Qué te parece, Leche? ¿Qué te parece, Leche? Disfruta la fruta Disfruta la fruta Oye, que estás... Fruta De una casa de... ¿De qué? De vírgenes Las tuyas No respeto Ahí... eso Si no crees ni en los tuyos ¿Qué ya es decir? Es una de parece serio Nos vamos, ¿qué? Nos vamos Nos vamos, ¿qué? Nos vamos Acelera, Teche Bueno Quedan, ¿qué? Jueves ¿Qué jueves? Sí, bien, es por eso Mañana trabajo Cinco días Para que se acabe el año No 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 Five days To finish the year For finish For finish Movimiento Sexy Movimiento Sexy Movimiento 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 Sexy Movimiento Sexy ¿Tú qué piensas? Te he hecho todo el... Que soy un coronavicio ¿Cómo está todo esto? Ya... Vamos a coír todo Llevo dentro de 40 años A la gente le gusta ¿Te gusta verte? Con estos cielos Se acerca el apocalipsis Sí, todos los zombies Van a pulver por la calle No te joder Mira, mira cuántos zombies De verdad, tío Espera, le saco la hacha El apocalipsis zombie Va a ser No es el apocalipsis Es el apocalipsis No es por infrarrojos ¿De qué? De calor Bueno, el calor será insoportable ¿Ah no? Esto es para cambio climático Que ya sufrimos cambio climático Con cada pedo que se tira feucha Pues sí ¿Qué le...? ¿Pupu, qué te pasa? Aumenta la huella de carbón Luego enciente la estufa A ver cómo... El pupu que él también lo ve A ver el suelo 17 grados está el suelo A ver, dice el pupu que le miras a él Bueno, sí, pero ahora Si no puedo hacerle daño A ver, cubro 31 grados A ver, vas con otra vez que no me ha visto 30,8 Pon la estufa A ver, te lo mira a ti mismo 33,1 Es la subtemperatura de la piel A ver mi subtemperatura de la piel Me da No, no, no ¡Jajaja! Déjame ver que lo voy a dejar ahí ¿Qué es eso? ¿Ah? No lees el coñete, sí, a ver ¿Dónde? ¡Más! Más limpia, llenas de la cocina Cuidado No haría falta Ahí, se pasa Ya se puede limpiar en otro momento ¿En otro lugar? En otro lugar en el miedo En otro momento ¿En otro momento...? Estáis lloviendo Ahí Paraguay Vamos a ver No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no.